Ella es multimillonaria y del más alto nivel Termino la secundaria con un promedio de 10 Historias, historias, más que historias son testimonios Que tenemos en esta música, la música del Cuarteto de Córdoba Ella es multimillonaria y del más alto nivel Termino la secundaria con un promedio de 10 Sus amigas sorprendidas no lo podían creer Que una noche distraída del baile se fue con él Ese vago atorrante que nunca tuvo un cospel Le puso el pecho de arranque erizándole la piel Con chamullos elegantes le pinto el mundo al revés Para que siempre lo banque de primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más Puede más La noche con su reina De pesadola fue un gil Pero rápido al careta de una cachetada lo dio vuelta de perfil Ya había aprendido Pagó caro la osadía de quererlo seducir Se jugó y al caraliza no lo pudo resistir Porque el amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más Mucho más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más Puede más Él vive al 840 En una calle bien fifí Y ella en una esquina Espera con cualquiera irse a dormir Perfumada margarita La del pétalo del sí Que a la hora de la cita Se deshoja por bien Porque el amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más Mucho más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las dudas y del que dirán El amor puede más Puede más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!